¿Qué trae? ¿Qué trae? ¿Qué trae? ¿Qué trae? Toda la voluntad nos construimos y un hogar y tu vientre en tu mar eternamente brillará. Sé que no dejará con tu memoria nuestro mar y junto al templo de la rama valiente le puse el mar. El mar, el mar, el mar, el mar. El mar, el mar, el mar, el mar. El mar, el mar, el mar, el mar. El mar, el mar, el mar. ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Bravo!